Sean bienvenidos al taller de Pedrinchy. En este video voy a fabricar un cautín casero muy potente. Los materiales son fáciles de conseguir para este pequeño proyecto, ya que voy a utilizar materiales 100% reciclados. A continuación, Luis Iña, quien es mi asistente acá en el taller, nos va a decir la lista de materiales que vamos a necesitar para este fabuloso proyecto casero. Sí señor. Pedrinchy, los materiales que va a utilizar para fabricar el cautín casero son un transformador para lámpara halógena de 12 voltios, medio metro de cable calibre 10 AWG, dos patas de clavija trifásica, un trozo de lámina PVC de 15 x 20 centímetros, una tabla de contrachapado 15 x 20 centímetros de 12 milímetros de espesor, seis tornillos 3-16 con sus tuercas, un pulsador, un trozo de alambre calibre 12, dos metros de cable duplex calibre 16, una clavija macho monofásica y los demás materiales que vean necesarios. Luis Iña, muchas gracias por esa lista de materiales. Lo primero que haremos es quitar el secundario del transformador. Por lo general para este tipo de transformadores es el bobinado que tiene el alambre más grueso. Si tienen dudas pueden ir al video que hice sobre cómo identificar las terminales de los transformadores. Voy a dejar el link aquí en el comentario fijado. Entonces cortamos por un lado la bobina. Una vez que la hemos cortado vamos a empujar hacia afuera el restante del bobinado que nos ha quedado con la ayuda de un tornillo así, de esta forma. Lo vamos golpeando con un martillo. Es muy fácil, digamos que no es tan complicado como en los transformadores para horno microondas. Estos sobrantes de cobre los podemos ir almacenando para cuando tengamos lo suficiente lo podamos vender y la verdad que lo pagan muy bien. Aquí tenemos listo el transformador y vemos acá las diminutas terminales o extremos de la bobina del primario. Hay que tener precaución ya que estas son demasiado frágiles y no queremos que se dañen. Así que a estos pequeños y diminutos alambritos les voy a sueldar un cable un poco más grueso para así poder conectar el transformador a la toma corriente. Voy a realizar la prueba de consumo de corriente. Para esto voy a hacer la medición con el multímetro. Teniendo precaución ya que debo conectar el multímetro en serie a la bobina del transformador. Vemos que requiere 0.23 amperios sin carga, ya que aún no he creado la bobina del secundario. Esto quiere decir que el consumo al vacío es de 27.6 vatios, aunque esto puede variar un poco al conectar el secundario. Recordemos que el secundario quedará en cortocircuito prácticamente. Para crear el secundario voy a utilizar el cable calibre 10 AWG. Aunque es mejor utilizar un alambre calibre 10. Haciendo el bobinado en el mismo sentido de la bobina del primario. Aquí como ven he marcado ese sentido con una flecha. Alcanzo a darle casi dos vueltas al núcleo del transformador. Una vez tenemos el bobinado del secundario voy a realizar una pequeña prueba para saber a qué temperatura puede llegar este transformador. Para esto voy a emplear esta punta que hice con un alambre magneto. Como ven lo empalme a cada terminal de la bobina del secundario. Y conecto el primario a la tomacorriente de 120 voltios. Como ven calienta la pasta para sueldar. Asimismo derrite fácilmente la soldadura de estaño. Queda bastante potente. Vean como aumenta la temperatura. Llegando casi a 330 grados celsius en pocos segundos en la parte de la punta del alambre magneto. Ahora para crear este cautín casero voy a utilizar una punta que hice con un alambre calibre 18. Para que las terminales del secundario y la punta del cautín queden bien firmes voy a utilizar estos dos electrodos los cuales solían ser las patas de una vieja clavija macho trifásica. La ventaja de estas patas es que ya tienen los orificios para realizar las conexiones. Voy a utilizar este interruptor el cual había colocado en otro cautín que había hecho antes. Sin embargo es mucho mejor utilizar un pulsador para impedir que nuestro cautín casero se recaliente al dejarlo activado de forma continua. También voy a utilizar unas tablas pequeñas de triplex. Estas me sobraron cuando hice la máquina para sueldar casera. Así que voy a dejar el link del vídeo en el comentario fijado por si ustedes no lo han visto aún. Ahora voy a colocar el transformador más o menos de esta forma. También voy a realizar el corte de la empuñadura para este cautín casero. Entonces trazo la forma del mango del taladro y realizo los cortes. Mientras tanto dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal, suscríbase y active la campana de notificaciones para que no se pierda el nuevo contenido que voy subiendo. Recuerden seguirme en las redes sociales que aparecen a continuación. Acá le reduje un poco esta parte de la empuñadura para tener mayor ergonomía. Voy a cubrir el transformador con este trozo de lámina PVC, la cual hice aplanando un tubo. El link del vídeo de cómo aplanar tubos en PVC lo voy a dejar también en el comentario fijado. Entonces para doblar esta lámina voy a utilizar la pistola de aire caliente y me ayudo con unas pequeñas tablitas para tratar de dejar el doblez lo más recto posible, haciendo la forma del núcleo del transformador. ¡Gracias! 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 Así es como me quedó. Voy a asegurar la carcasa con estos dos tornillos atravesando la madera y el PVC. Así es como va quedando. Ahora intentaré doblar esta parte de atrás. ¡Gracias! 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 Realicé algunos dobleces y no me han quedado muy prolijos que digamos. También hice los orificios correspondientes para el cable de alimentación y el interruptor. Ahora voy a abrir los huecos para los electrodos, que en este caso son las dos patas de una clavija trifásica. ¡Suscríbete al canal! Voy a realizar estas conexiones de los electrodos, así como las del cable de alimentación de la bobina del primario. Para colocar los tornillos que aseguran la punta del cautín casero, abrí un poco más los agujeros de estos electrodos. Una vecina me ha obsequiado este cable de poder y lo voy a utilizar para la alimentación eléctrica de este cautín casero. Utilizaré el cable blanco y el cable negro. El negro lo conecto a una de las patas del interruptor y el blanco a una de las terminales de la bobina del primario. La otra terminal de la bobina la conecto a la salida del interruptor. ¡Suscríbete al canal! Para conectar las terminales de salida del transformador una en cada electrodo. ¡Suscríbete al canal! Esta es la punta que hice con el trozo de alambre de cobre calibre 18. La ajusto a los electrodos por medio de estos tornillos. Este cautín está listo para ser probado. Lo conecto y activo el interruptor. La punta se calienta rápidamente. Se ve que quedó bastante potente. Vean como calienta la pasta para sueldar. Uff, definitivamente la calienta de forma rápida. Asimismo derrite la soldadura rápidamente. Ahora veamos a qué temperatura puede llegar este cautín casero. Como ven, va aumentando la temperatura rápidamente y vemos que llega a más de 440 grados Celsius. Pues una temperatura bastante elevada y llega rápidamente a este punto. Justamente en toda la mitad de la punta de este cautín. Esta es la placa de un driver para lámpara LED. Miren como suelta la soldadura de ese componente. Se desolda bastante rápido. Sin embargo, no hay que dejarla encendida por mucho tiempo. Ya que se podría derretir el aislamiento de la bobina del secundario. En el peor de los casos. En el mejor de los casos, llegará a romperse la punta del cautín. Y así abrir el circuito. Como pueden ver, esto me sucedió porque no apagué el cautín y se reventó la punta. Por eso es importante hacer las puntas de alambre calibre 18 y colocar un pulsador. Con eso podremos controlar mejor el encendido del cautín. Sin llegar a afectar la bobina del secundario. Ahora voy a colocar otra punta. En este caso será de un alambre calibre 12 AWG. Para probar a ver qué tanto resiste este cautín. Vemos que está calentando, aunque es evidente que tomó algo más de tiempo. Estuve intentando desoldar estas puntas en la tarjeta, pero se sobrecalentó el transformador. Y miren cómo quedó la bobina del secundario. Se derritió completamente el aislamiento. Y también una parte de la lámina PVC. Ese alambre calibre 12 salió de muy buena calidad. Si hubiese colocado una punta de alambre calibre 18, esto jamás habría pasado. Así que tengan en cuenta este dato si van a ser un cautín casero con un transformador muy potente. Bueno, así fue como hice este cautín casero con el transformador para una lámpara halógena. Este es un potente cautín casero para aquellas soldaduras difíciles de derretir. Ya que puede llegar fácilmente a superar los 440 grados Celsius. Así que, este ha sido el video de hoy. Recuerden que soy Pedrinchy y que este es mi taller. Hasta la próxima.